Todos los niños crecen aceptados, Peter Pan y yo Hola terrícolas, si esta es la primera vez que ves uno de mis videos Pues nada, bienvenido Bienvenida Suscríbete ya, ya, ya O lastimosamente serás un huevo podrido Y antes de comenzar este video, tengo varias cosas importantes que decirles Primero, esta definitivamente es la más importante Y es que esta semana hubo un sismo en México Que fue como un catástrofe Y hay muchísimas personas heridas y también muchos animalitos No saben la impotencia que me dan no poder estar en México Y no poder ayudar como me gustaría de verdad ayudar Pero estuve averiguando y la manera en que todos podemos ayudar Es entrando a Google, escribir en el buscador Terremoto México, ahí de una vez les va a aparecer un cuadradito que dice Si donar, le damos click en si donar Y donamos la cantidad de dinero que ustedes quieran Esto es lo único que podemos hacer nosotros Los que no vivimos en México ni nada Pero creo que haciendo esto podemos aportar un granito de arena Mi familia ya donó, yo también ya doné Y espero que todos ustedes que tampoco vienen a México puedan por favor donar Para ayudar a nuestros amigos mexicanos Que en serio están necesitando nuestra ayuda en este momento Mucha fuerza México Les envío mis mejores energías y también superpoderes para que puedan salir de esto Y no solo México sino también Puerto Rico Y todos los países que están siendo afectados por fenómenos naturales En serio les envío mucho amor Y siempre están en mis oraciones Ok, hablar de esto y pensar en esto me pone un poquito mal Pero bueno, sigamos Segundo Adivinen quién va a ir este 24 de septiembre a Buenos Aires, Argentina Su mejor amigo ABI Terricolas de Argentina La única manera que tengo para poder conocerlos este año Es que nos veamos en el aeropuerto de Buenos Aires, Argentina A las 9 y media de la noche What, what ¿Cómo dices que dijiste? Espero que muchísimos de ustedes vayan para poder conocer a todos mis mejores amigos de Argentina Arre, hay que Ya saben 24 de septiembre Aeropuerto de Buenos Aires, Argentina A las 9 y media de la noche Ok, ok Tercero Si quieres salir en mi próximo video Es turbo fácil lo que tienes que hacer Solo tienes que hacerme una pregunta o muchas En Twitter con los hashtags Amara que linda Ami rodríguez Y casea colombia Los hashtags tienen que ir al final de su pregunta Y no puede ir nada después de los hashtags Uff, creo que dije muchas veces la palabra hashtags Entre más tweets pongas Pues más posibilidades vas a tener Para que salgas en mi próximo video Y cuarto Esta ya es la última semana para votar en los Kids Choice Awards Colombia Entonces si quieren votar por mi hermana Amara que linda Que está en la categoría youtuber favorita Y por mi Ami rodríguez Que estoy en la categoría youtuber favorito Les voy a dejar el link en la cajita de abajo Voten mucho a Terricolas de la March Porque si llegamos a ganar este premio Les prometo que voy a subir a la tarima Cantó O me que los dije Lo publiqué Pinky promise Ahora sí En el día de hoy Voy a probar comida real Versus comida de gomita Chan, chan, chan Así como escuchó Señora ama de casa Así que Comenzamos Buenyo, buenyo, detrás de cámaras hay una persona que me va a traer en unos platicos comida real y comida de gomita Jesus Christ, estoy un poquito nervioso, bueno, muy nervioso Porque yo no tengo idea que van a ver en los platos, ni nada, ni nada, ni nada Así que, comencemos con la primera, ah miren Muriel Oh my gosh, aquí ya tenemos nuestros primeros platicos No sé cuál abrir primero, el izquierdo Y esto es... ¡Sararararán! ¡What! Son gomitas de bananos Ay, siento que no me van a gustar Entonces me imagino que acá van Un banano real, uff, deli No los he probado, pero para los que me conocen y para los que no Yo odio los dulces de color amarillo Cualquier dulce de color amarillo Disgusting Sabe horrendo, horrendo Vamos a probar la gomita En efecto No, 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 no Ahora vamos a probar el banano real Que está un poquito negro y magullado Así lo que se va a ver Está como súper golpeado por la vida Pobrecito Chan, chan Yo sí soy fan del banano Mmm, ah, deli D, L, I, C, K, N, U ¡Delicioso! Mmm, definitivamente entre estos dos El ganador es... ¡La comida real! ¡Eh! ¡Felicitaciones, banano real! ¡Aum! Lo lamento, en realidad no Te odio gomita de banano ¡Next! Son comitas en forma de huevos ¡Aum! ¡Cawaii! Pues debe ser un huevo real ¡Claro que sí! ¿Cómo de quién no? De estos dos vamos a probar primero Pues la comita Vamos a probar las gomitas De huevibirips ¡Uy! ¡Huevibirips! ¡Huevibirips! ¡Basta! ¡Ah! Está súper dura ¡Aum! ¡Mmm! ¡Mmm! Vamos a ver el centro O sea, la yema A ver a qué sabe ¡Mmm! ¡Ah! Sabe como a plástico Ahora vamos a probar el huevo real Ok, pero no tiene sal ni nada ¡Mmm! 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 ¡Delicious! Creo que el ganador es... ¡Papapapapa! ¡No lo sé! ¿Ustedes cual creen que sea el ganador? Dejen ya en los comentarios O bien un mensaje de texto Al número 6565 ¡Aaah! ¡Bromi me! El ganador es... ¡Tarantarán! ¡El borra! ¡Eeeeh! Será para una próxima vez Perdón ¡Siguiente! ¡Vamos a estafar primero el izquierdo Derecho, izquierdo, derecho Ahorita me fui por la izquierda El derecho porque es el de la buena suerte Creo que es más fácil Porque todo lo que ha salido Es como comida típica Lo normal Vamos a ver qué es esto ¡Un, dos, tres! ¿Qué? ¡No! ¡No, niñitos! ¡Se me erizó toda la piel! ¡No, no me hagas esto! Son gomitas de arañas Yo soy como aracnofóbico Bueno, creo que le tengo fobia a todo lo que existe básicamente Y me da miedo absolutamente todo Uno de los animales que más me da miedo en el mundo mundial Pues son las arañas Sí, estas son las gomitas de araña ¡No! Pero no entiendo, o sea ¿Aca qué debe haber? ¡Me da mucho miedo! ¡Me da mucho miedo! ¿Una araña real? ¿Y qué me la toca comer? Tengo mucho miedo ¡Mamá! ¡Venga, mostro! ¡Pero me voy a correr! Por si no quiero salir corriendo Uno, dos, tres ¡Ah, ok! ¡Ay, no! Tuve mucho miedo Casi me dan 48 infartos Son arañas de plástico Y me igual me dan un poquito de miedo Son arañas de plástico ¡Vamos a probarlas! Empecemos por una araña de gomita ¡Qué rico! Están demasiado ricas ¿Para ser una araña? Es la araña más deliciosa que me he comido en la vida Y no es que me la pasé comiendo arañas ni nada de eso La amo, la amo Entre dulce y ácido Es la combinación perfecta Uy, yo soy como una burraca ¡Perfecta! Ahora Perdón Vamos a probar las arañas de plástico Gua, que la fue Sabe a plástico Pero a plástico viejo Obviamente la ganadora es... ¡La araña de gomita! ¡Uh! Miren como vienen las arañitas Toda mi gente se mueve Mira cómo lo siente ¡Upsi! ¡Nex! Pensé que la comida real y la comida de gomita iba a estar más trágica Pero no Creo que está tranqui Claro que sí Confío mucho en la derecha ¡Vámonos con la derecha! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿What? Y yo, ya, ya, ya ¡Qué pitos tocan! ¡Wow! ¡Jesús de Veracruz! Es una caja de dientes Espera ¿De quién es esto? ¿De tu abuela? ¿Estos deben ser? ¡Sí! Estas son unas de mis favoritas desde que tengo como cero años Las gomitas de los dientes O sea, me toca probar la caja de dientes de tu abuela ¿Estás brindando? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a probar primero la gomita Hola guapa Hola guapa Perdón Se me vino a la mente toda mi infancia Y ahora me toca probar la caja de dientes Por lo menos está limpia ¡Ah! Miren esto Ni siquiera estoy seguro si es la parte de arriba O la parte de abajo Creo que es la... Creo que es la de arriba ¿Es la de arriba? Ok Mi favorita Mentira, será mentira ¿Cómo pruebo esto? ¿Me lo meto o no? No me lo voy a meter ¿Me lo toqué meter? ¡No! No me lo voy a meter Más bien puedo pasarle como la lengua ¿O no? Dos y... Me encanta Ahora la parte de los dientes A ver a qué es para mí ¡Ah! 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 Acá no necesito limpiarme con algo Con la gomita de banano ¡Ay no! ¡Ah! ¡Ay no lo empeore todo! ¡Ay no sé con qué limpiarme! Con el plástico de la araña ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay no! ¡No! ¡No voy de mal en peor! ¡Ah! ¡Ya! ¡Bam! Misión cumplida Solo un macho como yo La media la caja de dientes de una abuela Creo que no tenemos que pensarlo mucho ¿Cierto? ¿Cierto? La ganadora es... Gomitas de dientes ¡Ju ja ja! Y por último... Esta es ya la última ronda Y... Ustedes no lo pueden detectar Pero huele gediondo Gediondo No sé qué es No sé si es este plato O este plato La verdad no tengo idea qué es Y tengo un poquito de miedo Por cómo huele ¡Huele horrible! Espero que no sea muy denso Ustedes van a ver primero Un, dos, tres ¿Qué es? ¡Ya están viendo! No estoy seguro de si abrir los ojos o no Dos, tres ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No le encuentro forma de nada Parecen como unas arañas Pero no porque ya salieron arañas Es un cerebro ¿No? ¡No! Un corazón ¿No? ¿Tampoco? Vamos a descubrir lo más peor Porque ya huele muy feo Y ya quiero acabar con esto de una buena vez ¡Ay no quiero ver! Ahí va Uno, dos, tres Lame la caja de dientes de una abuela ¿Cómo no va a poder con esto? ¿Qué? No quiero mirar No quiero mirar ¿Qué es eso? ¿Puedo probar esa cosa? Que no estoy seguro que es ¿Está vivo? ¡Ay! Ya sé Es un pulpo ¡Uy! Tengo que coger valentía Saludaré por ustedes Mis terrícolas de la Morch Yo soy valiente No me rendiré Primero vamos a probar el pulpo de gomita Ya me hago un poquito de ñañaras en el estómago ¡Umm! ¡Dale! Sabe como a vitamina C ¿Sabes cómo? De rechupete Ahora nos vamos con lo que todo el mundo estaba esperando La pata del pulpo ¡Uy! ¿Cómo se llama esto? Bueno ¡Uy! ¿Se le ven las chupitas a la pata del pulpo? ¡Ah! ¡Tentáculo! No más la palabra tentáculo Ya me da rebote Ahí están las cositas del tentáculo ¿Qué tal me intoxique? Amiguitos Ustedes no intenten esto en casa Además yo creo que en ninguna casa existen pulpos No sé siquiera sabemos de dónde salió esto ¡Ugh! 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 ¿Otra vez? Está bien ¡Ugh! ¡Ugh! No necesito tomar algo Cuando lo probé por segunda vez Como que sentí una babita del pulpo en mi lengua ¡Ugh! ¡Lo logramos! ¡Atención ahora! ¡Son las babitas del pulpo! ¡Y ya! Vamos a eso para el cuarto ¡Aaah! Mi estómago giviris Creo que se me influyó Parezco una mujer embarazada de tres meses Lo llamaré Michael Giovanni Jr. ¡Oh! Yo soy Ami Rodríguez Y no se les olvide Suscribirse abajo en los pantalones O serás Un cabeza de chorlito Darle muchos likes a este video Si les gustaría que hiciera una segunda parte de este video Y si no También ¡Like! 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 Y seguirme en todas mis redes sociales Amiguitos Me pueden encontrar como Ami ¡Uy! El pedazo de pulpo Ami Rodríguez Con doble Z al final Pero si ustedes ya lo saben En Facebook Twitter Instagram Y Musical.ly ¡Yiii! Igualmente les voy a dejar Todos los links de mis redes sociales En la cajita de abajo ¡Hasta la próxima Terricolas! Y Disculpen los errores Trabajo para la diversión Se me olvidó decirles amiguitos También en mis redes sociales Más que todo en Twitter Estoy retuiteando Como toda la información que ustedes me envían Para la gente en México Para que sepan a dónde llegar Con qué cosas pueden llegar Y todo Y así poder ayudar un poquitico más Los ami Bye